El Gobierno Nacional trabaja en equipo por los jóvenes colombianos, con iniciativas que impactan de manera positiva en su formación. Una de estas estrategias es la doble titulación, que propone un conjunto de acciones articuladas entre el Ministerio de Educación Nacional, el SENA, las entidades territoriales certificadas y los establecimientos educativos, con el fin de acompañar a los jóvenes en su tránsito hacia el mundo laboral, con una oferta pertinente y de calidad, acorde con las necesidades y expectativas de los contextos. La doble titulación indica que ellos van a tener su título de bachiller académico y además van a tener un título en técnico laboral por competencias de acuerdo a los programas que nosotros brindamos desde el colegio. Nos han enseñado mucho porque tenemos que ser el ejemplo de muchos. El SENA siempre otorga lo mejor, herramientas, disciplina, buenos instructores, de todo, muy bueno. Con el programa de doble titulación estamos llegando a todo el país. Esto ha permitido a la fecha contar con 276.766 beneficiarios certificados durante este gobierno y 161.115 más en formación para un total de 437.881 en 2021. Y continuamos trabajando para alcanzar la meta de 650.000 estudiantes con doble titulación en 2022. Así, seguimos cumpliéndole a los jóvenes, brindando oportunidades para la consolidación de sus proyectos de vida con pertinencia, bienestar y calidad.